Y Shigot contándonos su definición del amor verdadero Esta información vale millones El verdadero amor está en el corazón de cada persona ¿Por qué la gente no se da cuenta de eso? Nunca lo sabremos Anime con buena trama, excelente desarrollo de personajes Y una animación hermosa Llevo mucho tiempo esperando esto Y tan solamente con 12 capítulos ¿Qué hiciste? Por un demonio lo que faltaba Todos dicen que al ver este anime se duermen Pero yo No se podría porque soy una madurita ¿No te parece? Además soy la madre de tu amigo Demasiado tarde Me abundaron las ganas de caldear Aquí voy El men que solo pone la fecha del día presente Como código nuclear Y se conforma con lo que aparece Mi manera es la manera de los dioses Cuando le estás haciendo un oral al tumorro Y se viene en tu boca Eres un monstruo Pero él los escupe y mata a todos tus hijos El único monstruo aquí eres tú Oye Cariño, ¿Viste cómo me cogieron? ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil Los errores te hacen más fuertes El hijo de puta que siempre recuerda a la zorra traga semen de Bochi Aún no tengo la menor idea De quién puede ser el padre Ella se corrió dentro de ella misma Por ser Futanari Nosotros conseguimos nuestros poderes A base de esfuerzo Entrenamiento Y sin tener que comer un pelo O sí Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuando el sacerdote te quiere sacar de la misa Porque te la estás jalando ¿Crees que no puedo orar con un solo abrazo? Yo soy El guerrero dragón Cuando por fin descubren El único hentai doblado al español latino Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Azor, Azorra Me corro con la cabeza decapitada de mi hermano Ustedes piden el nombre Yo ¿Por qué demonios estás buscando eso? Estás enfermo ¡La necesito! Los pierratars creyéndose científicos Por ver a Dr. Stone Sabes Yo también tengo algo de científico Buscaban cura por el coronavirus Y crearon una nueva enfermedad A ver, a ver ¿Qué pasó? Tú piden el orden Verfe A la verga Entendí Lo entendí Así de fácil No entendí Anatomía de Yasaka Hermosa la waifu ¡Hermosa! Vesto waifu Ok Mi reina La mejor waifu Ok, vamos bien Mi esposa La mejor waifu La mejor waifu Mi amor Por esta cosa Es que es una Vesto waifu Por el EA Eso explica muchas cosas No me salió Pero así es El EA En serio Tu estúpido nepe Es lo único bueno de ti Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo ¿Cuál es tu anime de comedia preferido? Me gusta con Osuba Me defraudaste gordo Ya no volveré a creer También es mi anime de comedia preferido Solo me estoy lavando las manos Para protegerme del COVID-19 ¿Qué esperaban? Madura Simpson Te ves ridículo Cuando Rías Es la primera novia de Issei Si se pudo Si se pudo Pero a que no tiene a su primer hijo Escucha Rumpel Esto no era parte del trato Cuando te ves todos los Gentais Que han existido Si El poder Es mío Bu también te ves Gentais Peor es que Okunof Pico Es mí No Es demasiado Es demasiado No Hazlo reír Abrázalo Consciéntelo Cuídalo Y verás Como se queda con otra Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Me rompió el corazón De los creadores de Charlotte Angel Beats Llega Kamisama Ni Nata He El men que ya sufrió con los dos animes Mi madre era una yegua Y mi padre un ranchero solitario En el mundo exterior soy un simple geólogo Pero aquí soy estudiante rodeada de cuatro hermosas chicas No lo entiendes Kik Es obvio que mi destino es el éxito Panadería Arte Anal Pansexuales Imagina el sabor Y tu rostro satisfecho Du 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 Cortes comerciales Dó'o 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 Cuídalo Pata, 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 pata. Du, 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 cortes comerciales. Yo vi en Agustín viendo Kawuyasama hasta que mi jefecita se me acerca y me pregunta, hijo, ¿quién es él? No me creería si te lo dijera. ¿Qué? ¿Acaso no lo conoces? Es el hombre más cercano a los dioses. Tu prometido te quiere dar como un cajón que no cierra, tu hermano casi te besa, el hermano tu prometido te dedica a una canción, Una de tus amigas empieza a planear algo Para que te fijes en ella El inexpresivo de tu Haren te cautiva Y dice que lo dejaste estar a tu lado Incluso casi profundan a tu versión Loli Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Cuando ves un buen hentai de violación But es un men que es secuestrado y violado por varias mujeres ¿Con quién viste your name? Solo, solín, solito Según Japón, esta será la persona con la que te cases Eso no me lo esperaba No vale madre No, ya vale madre Cuando se muere el demonio de relleno que conoció hace un capítulo Oye, eso es un insulto para mí Tú escoges, ahora tú escoges lo mejor A la Aqua Pelinegra A la Megumin Albina O a la Yunyun Rubia No lo sé, tú escoges Ahora, escoges Esas son tus amigas ¿Qué te parece? Como amigas debemos levantarte el ánimo Mis mejores amigas Señor, qué suerte tienen algunos Como cuando el papá de tu morrita Se entera que andan Tu morrita de 15 Tú de 25 Oye Simba Huye a lo más lejos Y jamás regrese Conosuba 2.0 Kazuma Inútil Megumin Tímida Y Darna Extragona Y la Aqua Neko ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Quiero decirles que si este video llega a 100 likes Menos de un día Voy a hacer una reacción Al Konosuba 2.0 Para ver Qué tanto es un Konosuba 2.0 Y si es así Va a salir video chido Si es que no es así Lo que salga Pero aún así lo va a subir Si es que llega a 100 Si es que no Pues no No puedo hacer nada Al final decidí mudarme Con mi hermana A un lugar donde no juzguen Nuestro amor Bienvenidos a Monterrey Te encantaría este lugar Es la Disneylandia De los Degenerados Usuario de Facebook Decide volar un cometa De ropa interior En el cielo La historia nunca olvidará Tu coraje y sacrificio Señor Calamardo Venga a ver Calamber No mames Ok Se quedó Pelú 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 Konosuba tendrá una secuela Las series de novelas De Konosuba Tendrán una secuela Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Nadie Los de eSport Al tomarse una foto Eso tiene sentido Miembros del grupo Según los medios de comunicación Expectativa Ok Cielos Que macizo La realidad No pape Televisión mexicana Advierte que bandas Del crimen organizado Utilizan el anime Para atraer a menores De edad No estoy en peligro Skylar Yo soy en peligro Mujer policía Pide justicia Pero recibe verga A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente Cuando estás a punto De venirte Pero ella apenas Se está quitando El pantalón Si no puedes hacer Crecer tu autoestima Al menos Haz crecer un poco De tu verga Que está bien chiquita Ya lo sé Maricón Ya lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!